Ok, vamos a empezar, empecemos. Bueno, muchas gracias a todos por venir, gracias a todos por estar aquí. Tenemos amigos de varias partes del mundo, México, Argentina, España, sin duda otros lugares también. Bueno, empezamos con la actualización para esta fecha. Es la primera actualización del año. Hay muchas cosas nuevas que queremos compartir con ustedes y también hacer un pequeño repaso de lo que hemos visto el año pasado. Entonces, introducciones bien rápido. Yo soy Chris. Creo que todos me conocen. No sé si tengo que hacer ninguna otra introducción. Todos están con los micrófonos en silencio. Si alguna persona tiene alguna pregunta, con mucho gusto pueden atender sus preguntas en la caja. Y yo voy a tratar de contestarlos cada vez en cuando, parando en donde hay un buen momento para parar la discusión que estamos teniendo en ese momento y tratar de responder las preguntas que me estén enviando. Ok, generalmente esta actualización dura más o menos unos 40-45 minutos. Entonces, vamos a empezar. Vamos a ver qué son los temas con los cuales queremos tratar en esta actualización. Y obviamente, lo primero es hablar sobre las actualizaciones que hemos tenido en las normas y procedimientos de SDI, de TDI y de ERDI. Vamos a hablar un poco sobre los productos y servicios que estamos ofreciendo, ambos los nuevos, los que acabamos de lanzar. Y como mencioné, un pequeño repaso de lo que hemos hecho el año pasado. Hablaremos sobre la campaña de Ser la Diferencia, Be the Difference en inglés. Y luego vamos a tomar unos recordatorios, conversar de algunas cosas que tal vez sabían que existían, pero no se acordaban y simplemente estamos aquí para hacerles acuerdo y cubrir los eventos próximos donde pueden encontrarnos. Entonces, vamos a empezar con las normas y procedimientos. Cuáles son los updates, las actualizaciones que hemos hecho. Si en algún momento tienen cualquier pregunta, por favor, en la caja simplemente déjenme saberlo. No se olviden, como miembros de nosotros, cada vez que ustedes hacen su renovación, han acordado en revisar todas las normas y procedimientos y los cambios. Entonces, la obligación queda en manos de ustedes. Tienen que estar al tanto de cuáles son los cambios que hemos hecho. Y la mejor manera de enterarse siempre es de estar aquí en las actualizaciones que tenemos tres veces al año y enterarse. Sin embargo, si es que no saben cuáles son, siempre pueden ir a la página web. Pueden entrar. Ahora toda la página ha sido cambiada en español. También tienen la opción. Pero pueden ir a herramientas, a standards and procedures y luego chequear donde dice, chequea aquí por training updates. Y en ese momento puede ver cuáles son las últimas actualizaciones que hemos hecho. Miren, al fin del día las personas siempre quieren usar las normas y procedimientos que están al día. Y yo siempre, siempre sugiero que simplemente en vez de usar el manual, en vez de usar el libro, entren a la página web porque cada vez que hacemos un update, cada vez que actualizamos las normas y procedimientos, los ponemos en la página web. Entonces, pueden contar de que cada vez que ustedes están usando las normas y procedimientos de la página web, que están usando lo último en lo que es las actualizaciones y los standards. ¿Ok? Y como mencioné, eso lo pueden encontrar en TDI, STI.com, herramientas, vayan a standards and procedures y cliquen en los training updates. Bueno, vamos a hablar ahora de los cambios que hemos tenido en las tres agencias, en STI, TDI y ERDI. El año pasado creo que no han habido muchos cambios. No hay tantos cambios este año tampoco. Hay algunos que se tratan de los niveles más altos y también algunos con nuevos materiales que hemos lanzado. Entonces, vamos a ver qué tenemos. Empezamos con SDI y vamos a ver qué cambios hemos hecho con los standards. Creo que la primera es la introducción, que son los requisitos para crossover al dive leader. Esta sección aclara cuáles son los requisitos específicos para los líderes de buceo que cruzan SDI y creo que más que nada esto tiene que ver con seguros. Ahora sí, el país en donde ustedes están no requiere seguros. Esto no es algo que les va a afectar. Sin embargo, aquí en los Estados Unidos, ahora cada vez que cruzamos a un nuevo miembro, verificamos que el seguro está al tanto. Ok. Y eso vamos a ver también para TDI y para ERDI. Full Face Mask Diver, como van a ver, hemos lanzado el programa de Full Face Mask en manual y está listado en la parte 3, sección 15.8 como opcional. Un material opcional que pueden usar para el curso de SDI Full Face Mask. En otras palabras, el manual de Full Face Mask es de ERDI. No está requerido para dar un curso Full Face Mask de SDI, pero está listado como un material opcional. está disponible para que ustedes lo usen. Ok. SDI Mount Diver. Hemos también lanzado el manual, los productos de SDI Mount y estos ahora son materiales requeridos. Sin embargo, si el alumno de ustedes no habla español, no es requerido, obviamente, hasta que nosotros tengamos ese manual disponible en español. Pero, si el alumno es de habla inglés, ahora tenemos los productos, entonces, por favor, utilícenlo para sus alumnos. Utilicen el manual. Ahora está en las normas de procedimiento como el material requerido para un SDI Mount Student. Y eso se encuentra en la sección 22.8. Otras cosas que hemos cambiado. Antes, si alguien quería ser un Staff Instructor, un requisito para entrar al programa era tener asistido un IDC. Ahora ya no es así. Tienen que tener asistido un IDC, pero ya no tienen que hacerlo antes de tomar el curso. Tienen hasta 12 meses después de tomar el curso de Staff Instructor para acudir a un IDC. Y luego podemos hacer el upgrade a Staff Instructor. En otras palabras, antes se requería eso para entrar al curso. Ahora simplemente uno puede tomar el curso. Simplemente no va a tener el nivel hasta que haya acudido a un IDC Staff. Y el tiempo que uno tiene son de 12 meses. Un año, exactamente. También hemos sustituido certificar un mínimo de 25 usos SDI con el hecho de que el candidato debe mostrar la verificación de haber utilizado las normas y materiales en al menos 5 cursos completados de SDI y TDI. Otro cambio que hemos hecho en la sección 11.11 son los requisitos de desempeño, habilidad requerida de graduación. Bueno, como mencionamos, era mostrar verificación de haber asistido a un IDC de SDI. Y realmente no creo que sea de SDI. Si uno ha asistido a un IDC con otras agencias, nosotros vamos a también darles crédito y vamos a usar eso como un requisito. Entonces, no tiene que ser solamente SDI. Para el Instructor Trainer, antes estuvimos hablando del Staff Instructor, ahora hablamos de un Instructor Trainer. Y todos aquí saben cuál es la diferencia del uno con el otro, ¿correcto? El Staff Instructor puede dictar el curso de instructor de Open Water, pero no puede hacer la evaluación, mientras que un Instructor Trainer puede hacer las dos cosas. Puede dictar el curso de Open Water Instructor o dar la evaluación. Obviamente no puede hacerlo en el mismo curso, pero puede ser o el uno o el otro. La diferencia es que el Staff Instructor no puede dar evaluaciones hasta que llegue a ser un Instructor Trainer. Aquí es lo mismo que el Staff Instructor. Simplemente se eliminó que asistir a un IDC es un requisito y se dan 12 meses. Puede hacerlo después de que finalice el curso. Sin embargo, no va a recibir el nivel de Instructor Trainer hasta haber asistido a un IDC. Y lo mismo con los 25 buceadores. Para ser un Instructor Trainer, uno tiene que haber certificado por lo menos 200 buceadores, de los cuales deben ser 50 con STI, TDI, ERDI, y mostrar la verificación de haber asistido a un STI IDC. Otra vez, no hay una fecha, no es un requisito, simplemente en el momento entre ese lapso de 12 meses que demuestra que hayan asistido a un IDC, llegan a completar su nivel. Continuando. Eso es lo único que hemos hecho con los cambios de STI. Con TDI van a ver muchas cosas iguales, porque son cosas que es la parte de liderazgo, de profesionales, que no es solamente con una agencia, pero con las tres. Entonces, de nuevo aquí, los requisitos para el crossover de Dive Leader, seguros. Está sonando mi teléfono, vamos a bajar el volumen, perdón. Side Mount Diver, de nuevo, es un requisito para usar el manual para los alumnos de habla inglés. La sección se revisó completamente para que coincida con las normas de instructor de STI. En otras palabras, todos los cambios que hemos hecho con STI los hemos hecho con TDI y con ERDI. Y aquí, básicamente, cubre lo mismo. No tenemos que leerlo palabra por palabra, simplemente identificar que son los mismos requisitos y los cambios que hemos hecho con STI para Staff Instructor y Instructor Trainer, lo hemos hecho con TDI. Y ERDI, lo mismo. Hablamos de seguros. Esto queda en la introducción, en la sección 4.13. Hablamos ahora de Full Face Mask. Ahora sí, aquí hay un cambio. Como Full Face Mask es un programa de ERDI, ahora es un requisito cuando alguien va a dictar un curso de ERDI, usar el manual. Es obligatorio. Si el curso es de SDI, no se necesita. Es una opción que tienen. Pero si el curso es de ERDI, es obligatorio. De nuevo, aquí con las normas de instructores. Y hablando de nuevo sobre los Instructor Trainers y cuáles son las calificaciones. Ahora no existe un Staff Instructor para TDI ni ERDI, por eso no topamos ese tema. Pero sí hay Instructor Trainers TDI y ERDI, entonces por eso vamos a cubrir estos dos niveles. Y como mencioné, son iguales a los de STI. Una diferencia pequeña para alguien que está siendo un Instructor Trainer, tienen que por lo menos demostrar la verificación de haber hecho un Staff de un curso de ERDI completo. No sé por qué esto está en inglés. No pasó la traducción. Bueno, algunas preguntas. Eso básicamente es lo que tenemos sobre las Standards, los normas y procedimientos. No hay mucho. Solamente algunos cambios en el lenguaje y los requisitos sobre los Staff ITs y los Instructor Trainers. Y el hecho de que tenemos dos productos más, Full Face Mask y Side Mount, y que son reglamentables. Bueno, hablemos ahora un poco de lo que a mí más me gusta de charlar y son las cosas nuevas que tenemos disponibles. Los nuevos productos y servicios. El nuevo logbook que tenemos que tiene nueva portada. Creo que el que tenemos en español todavía no se ha cambiado porque tenemos algunos todavía atrás en el inventario. Pero en el momento que se nos agote el logbook, la bitácora en español, también vamos a cambiar la portada y será idéntica a esta. Tenemos un nuevo producto, como mencioné antes, el Full Face Mask de ERDI. No solamente es el manual, pero también tenemos el examen, como llamamos a nosotros aquí el Knowledge Quest. Tenemos la versión en línea, el e-learning también disponible. Y obviamente tenemos también el guía del instructor y los recursos digitales de instructor. Los recursos digitales de instructor son básicamente donde uno puede encontrar el PowerPoint y puede encontrar el guía del instructor en una forma de PDF. Pero es un manual increíble. Hemos, creo que esperado casi dos años para lanzar este manual y han hecho un súper trabajo los chicos con este manual. Otro producto que recién lanzamos hace, quiero decir, un poco más de una semana. Lo lanzamos el viernes pasado en Dive Tech USA. Y wow, ya nos hemos agotado de manuales. Es más, aquí ya en esta oficina ya tampoco también se nos han agotado los manuales. Ya hemos hecho el reorden, ha sido un gran éxito. Y es el manual de STI TDI Side Mount. Tenemos el manual del estudiante que viene con el examen, viene con la opción de tomar el curso en línea. Y también viene con el guía del instructor y el recurso digital para el instructor. Muchos preguntan, ¿qué tipo de programa es este? ¿Es STI o STDI? No entiendo. ¿Cuál es? Es para los dos. Puede ser un manual para una persona que quiera usar el Side Mount por cuestiones de salud, tiene problemas de la espalda. Y solamente desea usar Side Mount por razones recreativos o de deportes. Y también funciona como el manual para las personas que quieren usar Side Mount para penetración en cuevas o en barcos hundidos. Entonces, uno puede dictar el curso Side Mount de buceo técnico o de buceo recreativo y usar el mismo manual. Eso es extremadamente práctico. A propósito, cualquier persona aquí, si son instructores de Side Mount y en cualquier momento desean ver el curso en línea, simplemente pueden mandarnos un correo electrónico y pueden pedirnos que les mandemos un código de cortesía. Es un código de muestra que ustedes pueden agregar a su biblioteca digital del curso Side Mount. Y lo mismo con Full Face Mask. Así, cuando ustedes están listos para dictar el curso con sus alumnos, ustedes ya han visto el programa, ya han repasado el programa, ya han pasado por el curso. Entonces, ustedes mismos y saben exactamente qué es lo que ustedes van a pasar a sus alumnos. Entonces, no se olviden, amigos y amigas, si quieren ver el código de Side Mount o de Full Face Mask o cualquiera de nuestros cursos que nosotros tenemos en línea, ustedes con mucho gusto, solamente llámenos, mándenos un email y digan, yo quiero ver una muestra de este curso en línea y les mandamos el código. Ok. E-Learning, código Synkit. Esto es un producto nuevo también. Muchas personas, especialmente para los que están fuera de los Estados Unidos y también los que están aquí mismo y no quieren pagar por el envío, nos han pedido si podemos tener una opción totalmente digital para los cursos de E-Learning. Como saben, en el pasado, si alguien pedía un curso de E-Learning, les mandábamos la bolsita de STI o TDI y adentro estaba una calcomunía, estaba también el Student Record Folder. Y la verdad es que cuesta mucho dinero mandar solamente eso, porque no hay nada de substancia adentro más que esas cosas. Realmente lo que las personas querían era el curso E-Learning y nada más. Entonces, esa opción ahora existe. Si solamente quieren el código, sin el kit, dependiendo de dónde están trabajando y con qué oficina regional están trabajando, pueden ahorrarse hasta costos de casi 4 o 5 dólares por kit, por curso. Entonces, pueden reducir los costos, ya no tienen que tener un clóset lleno de fundas, entonces su inventario, pueden utilizar ese espacio para otras cosas. Y existe este programa para todos los cursos a nivel de buceador, no está disponible para los niveles profesionales. ¿Y por qué? Porque el curso de Dive Master, de instructor, asistente instructor, todo eso viene con herramientas, con manuales, con slates, con guías que necesita el instructor para su curso. Y bueno, son herramientas que necesitan. Entonces, simplemente están incluidos en el curso. Lo más importante, y esto hemos visto en muchas partes, Colombia fue un pequeño problema para nosotros en las aduanas, ya no tienen que preocuparse por los altos costos que tienen UPS o DHL, y no tienen que preocuparse por los costos de las aduanas. Entonces, es bien fácil simplemente pedir 10 códigos, nosotros lo mandamos por email, y luego ustedes en Argentina, México, donde sea que estén, pueden pasar eso a sus alumnos, sin tener que tratar con las aduanas. Algo más que hemos hecho fue lanzar el chat con un instructor. Nosotros en el pasado hemos visto muchas personas, no quiero decir tener problemas, pero tener poca relación con su centro de buceo o con su instructor, simplemente porque la comunicación realmente no era fuerte. La comunicación en muchos casos casi ni existía. Nosotros hemos visto muchos casos con muchas agencias, incluyendo nosotros, en qué es lo que podemos nosotros hacer para mejorar esa experiencia. La experiencia de tomar un curso digital, la experiencia de tomar un curso en línea, donde realmente no hay esa relación con un instructor, donde está sentado en una clase, o escuchando una charla. Y haciendo los análisis con las universidades aquí en los Estados Unidos, una de las quejas más grandes de alumnos, y cuando yo digo alumnos, yo no estoy hablando de alumnos de buceo, yo estoy hablando de alumnos que están tomando cursos a nivel universitario, ya sea ciencias políticas, económico, de lo que sea. Su queja más grande era que cuando tenían problemas en el curso en línea, realmente no tenían a quién acudir. Ellos no tenían a dónde ir, no tenían a quién pedir apoyo. Entonces, eso era algo que nosotros decidimos que podemos cambiar en nuestra industria, por lo menos con nuestra compañía. Y es dar a sus alumnos la opción de tener la disponibilidad de un instructor STI, ERDI, o TDI. Entonces, pueden chatear con un instructor. Los instructores con los cuales sus alumnos van a hablar son todos miembros del staff. Es más, a veces me ven ahí, a mí también, ahí ayudando a personas. Y lo que nosotros podemos ver es, sabemos quién es el estudiante, de dónde están chateando. Sabemos cuál es el centro de buceo que ellos están tomando en el curso, porque obviamente ellos ya están afiliados. Tenemos esa información ahí. Y muchas personas no les gusta que otras personas o otros instructores hablen con sus alumnos o quieren saber cuál es esa conversación que pasó. Entonces, lo que nosotros hacemos es, cuando acabamos, teniendo ese chat con el alumno, mandamos un transcript que tiene todo el diálogo, toda la interacción, toda la conversación entre el staff de nosotros, el alumno, y eso los mandamos a ustedes. Y de esa manera, ustedes pueden decir, ¡Ah! Mira, Daniel, veo que tuviste problemas con capítulo 3. ¿Por qué no hablemos un poco más de eso? Y me cuentas a mí cuáles eran tus problemas para yo estar seguro de que entiendas todo como está. Entonces, básicamente, ustedes tienen a otro instructor contratado, pero no nos tienen que pagar. Simplemente estamos ahí para ayudar y acudir a las necesidades y las preguntas y los obstáculos que tengan sus alumnos. ¿Ok? Entonces, eso es increíble. Nadie más ofrece eso. Es algo que para mí es algo innovador. ¿No? Otros productos y servicios, como ustedes saben, siempre están bienvenidos a venir a nuestros webinars. Tenemos muchos en inglés, y nos falta tener más webinars en español. Entonces, los invito a todos ustedes, si tienen una idea de tener un webinar en español, un cambio que hemos hecho es tener por lo menos un webinar de la actualización de miembros en español. Pero queremos más. Queremos ofrecer más webinars con ángulos de mercadeo, de ventas, y cosas simplemente interesantes. Entonces, si ustedes tienen algunas ideas y quieren presentar un webinar, comuníquense conmigo para que nosotros podamos ponerte, hacerte disponible para que des webinars a nuestros colegas de habla español. Y puede ser de cualquier cosa. Algún charla que sea una pasión para ti, puede ser algo que interese a otras personas también. Entonces, queremos crecer estos webinars. Los que hemos hecho en inglés han sido muy exitosos hasta ahora. Y queremos ahora compartirlo más con nuestros amigos de habla hispana. Bueno, cada vez que crecemos tenemos que hacer algunos cambios. Generalmente, los cambios son para mejorar el servicio al cliente. Y uno de los cambios que hemos hecho en los últimos tres meses es que hemos abierto nuevas oficinas para mejorar el servicio a las regiones locales. Entonces, empezando con Benelux, que eso es Ben, Belgium, Netherlands y Luxemburg, o Bélgica, Holanda y Luxemburgo, hemos invitado a PIM para ayudar a los servicios, a los clientes, a los miembros en esa región. Entonces, si tienen la oportunidad, pueden darle la bienvenida. En el cono sur de Latinoamérica, un fuerte abrazo para Connie y Guillermo, que están localizados en Argentina y están ahí para brindar servicio a los países de Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay. Estamos muy contentos y muy emocionados para ver lo que ellos van a hacer en esa región. Y en Japón hemos también abierto una nueva oficina regional con Daisuke. Kato, increíble persona. Y estamos también muy emocionados con lo que va a pasar ahí. En esas tres oficinas regionales, especialmente en la de Latinoamérica del sur, cono sur y en Japón, también esperamos ver cambios en lo que son, no cambios, adiciones en lo que son traducciones en materiales. Entonces, yo creo que eso es algo que les va a interesar mucho a las personas. No tanto por lo de Japón, pero Connie y Guillermo y todas las nuevas herramientas que ustedes van a tener disponibles, los standard procedures y nuevos cursos como Advanced Adventure, Rescue Diver. Entonces, estamos muy emocionados en ver crecer la biblioteca para ustedes y para sus alumnos. Entonces, hemos hecho algunos cambios en algunos productos en inglés. Estos son los manuales en inglés. Hemos cambiado. Y cuando digo revisiones, esto significa que ustedes no tienen que comprar el material de nuevo. El material existente que tienen todavía vale. Pero más que nada los cambios han sido pequeños errores en gramáticas. Y tal vez algunas matemáticas en fórmulas. Pero estos son los cambios que hemos hecho. Como se dice, no, realmente no son cambios, pero revisiones. Creo que eso es una mejor palabra. En el Instructor Guide, guía de instructor de Dive Master en inglés. En el examen de Nitrox, Advanced Nitrox. En el manual de Extended Range en Trimex Diver. En los pizarrones de Solo Diver. En el e-learning de Open Water Scuba Diver. Y en el guía de instructor de Overhead Environment. Hemos hecho algunas ediciones pequeñas. Como mencioné, no son grandes. Pero se los menciono porque muchas veces ustedes nos encuentran pequeños errores y dicen, Hey, Chris, eso tiene que cambiar. Eso está equivocado. Y queremos demostrar que cada vez que nosotros mandamos algo a la empresa. Tenemos la oportunidad de corregir esos pequeños errores. Entonces, cualquier cosa que encuentren, por favor, siempre se comuniquen conmigo. O pueden comunicarse con Lauren, que está encargada del Departamento de Product Development. Daniel quiere un código. Ok, Daniel. Tienes que ser un poco más específico. ¿Para Full Face Mask? ¿Quieres el código para Full Face Mask? Ese es el que estás pidiendo, ¿verdad? Ok, vamos a asegurarnos de que Daniel reciba el código de Full Face Mask. Bueno, vamos a repasar un poco los productos que hemos lanzado el año pasado. Los recursos digitales para los instructores. Ya no tenemos los CDs. Qué bien, a Sideman. Ya lo sabía. Ya lo sabía. Tienen que ser específicos. Sin embargo, cuando necesitan alguna cosa. Los recursos digitales. Antes teníamos todo en los CDs. Y realmente eso no era muy fácil de llevar. Ya no son los 90 donde las personas montan todas sus músicas de CDs en el gran estuche. Y era un poco difícil de mantener. Muchas computadoras tampoco ya no tienen para cargar un CD. Entonces, cambiamos el formato. Antes se llamaba Instructor Digital Resource CD. Ahora simplemente se llama Instructor Digital Resource. O Recurso Digital para Instructores. Y eso lo tenemos para todos los cursos. Y están abiertos estos thumb drives. Entonces, ustedes pueden poner otra información adicional. Otros PowerPoints, fotos, documentos que ustedes necesiten cuando están dictando cursos. Entonces, es mucho más práctico. Lo ponen en el bolsillo. Lo ponen en su mochila. Tienen todos los PowerPoints ahí. Y no tienen que lidiar con un montón de CDs que son ya de otra época. Creo yo, por lo menos. Entonces, eso fue algo que cambiamos el año pasado. También hemos incorporado los Slates para Scuba Discovery. Eso significa que ustedes están dictando cursos de Scuba Discovery. Este producto ya no es opcional. Tienen que utilizarlo. Por favor, si no tienen uno, cómprenlo ya. E-Learning. Guía del usuario. Como hemos cambiado el formato de E-Learning, también necesitamos un guía del usuario nuevo. Revisión del manual de Open Water. También creo que de español viene siguientemente. Simplemente tenemos que primero terminar los manuales que ya tenemos. Pero eso será como se ve. Esto es como ya se ve en inglés. Es un manual que tiene un estilo que llama mucho la atención. Es de hoy en día. No parece ser de otra época tampoco. Y también hemos cambiado las fotos adentro. DrySuit. Un nuevo programa completamente nuevo. También incluye el manual, el examen. Incluye el e-learning. Incluye el digital resource. Y también a la vez incluye el guía de instructor. Entonces, un programa completo que hemos lanzado para STI. Este no existía antes. Y también, si cualquier persona quiere tener un código para ver el programa de DrySuit. No sé cuántos de ustedes dictan cursos de DrySuit. Pero si desean tener una muestra, nos avisan y se los mandamos. También el año pasado hicimos mucho lo que es nuestra tecnología. Creo que fue en junio que cambiamos la página web. Una nueva página web. Se ve mucho mejor. Una nueva tienda de e-commerce también. Mucho más fácil. Da una experiencia del usuario mucho mejor. Mucho más comprensible. Mucho más fácil de navegar. Y a la misma vez también hicimos que toda la página web sea compatible con cualquier móvil. Móvil, tableta, teléfonos, iPad, mini iPad. Entonces, sin importar la pantalla, el tamaño de la pantalla del dispositivo móvil que están utilizando. La página web automáticamente se corrige para hacerse de ese tamaño. Sin tener que ustedes usar el dedo para ir de un lado hasta el otro. Entonces, lo hemos hecho mucho más user friendly, como decimos en inglés. También nos hemos juntado con Dive First Aid, que tiene unos productos increíbles. Kits para todas las ocasiones. Los pueden vender o los pueden poner en su oficina, en su centro de buceo o en su lancha, su barco. Y también lanzamos el producto Ear Shield, que es bueno para no solamente buzos, pero para cualquier persona que está en deportes acuáticos. Notación, si ustedes dan cursos de freediving, usa pulmón, es un producto increíble. Es todo basado en productos naturales. Se usa antes de meterse al agua, no después, y no tiene el alcohol que seca el oído. Entonces, es un producto que realmente para niños, cualquier edad, es un buen producto. También lanzamos una campaña este año de Ser la Diferencia, Be the Difference. Y básicamente esta campaña habla un poco sobre, muchas personas hoy en día se quejan de que los instructores que existen ahora no son de buena calidad. Y bueno, tú tienes la opción de cambiar eso. Conviértete en un Instructor Trainer y crea los instructores de un calibre que tú crees que deben ser. Ya sea ética en negocios o ya sea en lo que es ética con los standards. Ustedes tienen esa opción, ustedes tienen la opción de poder cambiar la forma en la cual los instructores son educados en este momento. A ver, tenemos aquí una pregunta de José. Estoy impartiendo dos cursos de Open Water en línea, pero no tengo acceso al material. Solicité los dos códigos para los alumnos. Podría acceder a estos contenidos yo también. Yo creo que sí. En otras palabras, tú estás pidiendo un código, José, para ti mismo, para que puedas tener acceso al curso de Open Water. ¿Es correcto? Claro que sí, por supuesto. Como mencioné, cualquier persona en cualquier momento que esté dictando cursos, usando nuestros cursos en línea, yo les aconsejaría a todos, si van a obligar a sus alumnos a pasar por un programa, ustedes también deberían estar familiarizados. Y es por eso que esta compañía ofrece los códigos de cortesía, son códigos de muestra que ustedes pueden agregar a su biblioteca digital. José, yo creo que lo mejor que puedas hacer es contactar a tu oficina regional. Si tu oficina regional es la sede principal aquí en Jensen Beach, simplemente mándanos un correo electrónico a sales.tdisdi.com. Eso es sales.tdisdi.com. Y nosotros nos encargaremos de proporcionarte con un código para que tú puedas repasar los materiales que vas a entregar a tus alumnos. Ok, buena pregunta. Continuemos, tenemos varios cursos de Instructor Trainers. Entonces, es muy bueno para el crecimiento personal, crecimiento en la carrera y crecimiento financiero. En lo personal, simplemente estás llegando al próximo nivel. En crecimiento de carrera, generalmente son los Instructor Trainers los que desarrollan los productos y los standards y los programas en los resorts, en los centros de buceo. Entonces, generalmente los directores de entrenamiento en estos centros de buceo son Instructor Trainers. Pero más que nada hay muchas más opciones ahora también para hacer más dinero, para ganar un poco más. Porque puedes dictar cursos que realmente traen muchos más ingresos también. Entonces, algo para considerar por qué uno desea ser un Instructor Trainer. Tenemos varios Instructor Trainers en esta llamada con nosotros ahora en este momento. El último que tuvimos ya pasó. El próximo tenemos en Corea del Sur. Uno en Filipinas. Otro en España. Creo que la fecha, el lugar todavía no está finalizado, pero creo que será en Barcelona. Tenemos uno aquí de nuevo en la sede principal, en Headquarters, en Stuart, en el 16 de octubre. Y charlando con nuestros amigos en América Latina, parece que hay una buena oportunidad de tener uno en Cartagena, en Colombia, también a fines del año. Tal vez es un poco más fácil para nuestros amigos de América del Sur llegar ahí. Y hay la posibilidad también de poner uno en México, pero no sabemos dónde todavía. Bueno, les quiero hacer unos acuerdos. Si ustedes no se olviden de que nos hemos movido, ya no estamos en Jensen Beach, ahora estamos en Stuart. Si es que están en I-95, manejando desde Miami hacia las Cuevas del Norte, van a pasar por nuestra oficina. Están todos bienvenidos para venir a visitarnos. Asegúrense de que todos los formularios que están usando tengan la nueva dirección. También les hago acuerdo de que si ustedes tienen una impresora y están imprimiendo tarjetas, ustedes nos pueden pedir estas tarjetas donde ustedes pueden poner las credenciales. Este es el lado de enfrente y este es el lado de atrás. Y aquí en donde ves estos buzos, básicamente cogemos una gomita y como una tarjeta de crédito, ponemos la tarjeta encima. Y la presentación es simplemente mucho más buena que las personas reciben simplemente una credencial en un sobre. Nadie quiere ver eso. No tiene ninguna personalidad eso. También asegúrense de que ustedes estén utilizando a nuestro departamento de marketing, a lo mejor que ustedes puedan, para que ellos se queden en su página web y les digan que están haciendo todo bien o que tienen que arreglar algunas cosas. Y también no se olviden de utilizar los URLs que ustedes tienen para que la gente pueda registrarse con sus cursos de e-learning 24 horas del día, los 7 días de la semana, sin importar si sus puertas están abiertas o cerradas. Y no se olviden, cada vez que ustedes tengan algo que quieran compartir con nosotros, que nos dejen saber si han hecho algo chévere, si han hecho algo divertido, algo educacional. Queremos compartir sus éxitos, sus logros, pero no solamente eso, también queremos ayudarles a crecer y una manera de crecer es ser expuestos por más modos y por más medios. Y nosotros podemos compartir esas historias y esas fotos por todas nuestras redes de medios de social media. También chequeen nuestro video YouTube para ver los últimos videos. Si es que tienen ustedes algunas ideas o han hecho algunos videos tal vez en español que quieran compartir con nosotros y nuestros miembros, déjenos saber y nosotros lo podemos poner en la página de YouTube. Ok, creo que ya mismo terminamos, ¿dónde vamos a estar? Beneath the Sea ya estuvimos, FGIC ya estuvimos, TechDive USA fue la semana pasada, nos falta Scuba Show en junio, yo estaré ahí en California, y el show en Taiwán y otro en Filipinas. Entonces, es posible que entre mañana y otro en el show agreguemos nuevos lugares donde vamos a estar. Pero, si están ahí, pasen, visídenos, digan hola, saludos y a conocernos personalmente. Entonces, hemos cubierto las actualizaciones para SDI, TDI, ERDI, hemos hablado de los productos y servicios que hemos lanzado simplemente en este año y en todo el año pasado, también, 2015. Hemos hablado de nuestra campaña de Instructor Trainer, realmente, miren esa opción si es algo que les interese, es una manera increíble para crecer como un instructor y llegar al próximo paso, al próximo nivel. Ok, y bueno, también topamos algunas cosas, algunos recordatorios y hablamos de los eventos donde estaremos próximamente. So, ¿qué tal todos? ¿Bien?